Si eres una persona inquieta, con ganas de experimentar una transformación, no solo un tránsito, LIT es para ti. Buscamos perfiles profesionales de cualquier ámbito que quieran darle una vuelta a su futuro personal y profesional. La facilitación del aprendizaje es una profesión emergente que trabaja con algunas de las habilidades más demandadas en los entornos de aprendizaje actuales, desde educación formal hasta innovación social, trabajo en corporaciones o emprendimiento ligado a acompañamiento en transformación digital. La facilitación te va a permitir cambiar tus formas de hacer y de pensar para repensar tu rol y tu identidad profesional, ayudar a las personas a definir sus propósitos individuales y colectivos de aprendizaje, crear marcos de trabajo coherentes y además aportar metodologías, herramientas y contextos para que suceda el aprendizaje. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!